¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo estamos? Aquí su camarada MintunTun, señores, para traerles un video muy, muy importante, señores. Como pueden ver, estamos en el menú de Call of Duty Vanguard, y la neta, hay que agradecerle a Activision por habernos tomado en cuenta y habernos invitado a jugar esta beta. Por alguna razón, me dieron ya nivel 20, no sé por qué, pero bueno, no importa. Hoy les vengo a hablar de las armas que va a haber en el juego y los tipos de, o las modalidades de juego que va a haber. Como pueden ver, va a haber una opción que se llama Tactical Patrol. Captura y defiende la zona en movimiento para conseguir puntos para tu equipo. Tactical Team Deathmatch, Hotel Royale. Colabora con tus compañeros para eliminar a los enemigos. El primer equipo que alcance el límite de puntos gana, ¿ok? Luego, Tactical Domination Red Star. Captura y defiende las posiciones marcadas para ganar puntos. Tactical Kill Confirm, Eagle Nest. Recoge placas de identificación para dar puntos a tu equipo y negárselos al enemigo. Y por último, la modalidad de juego que tenemos se llama Blitz Patrol Red Star. Captura y defiende la zona en movimiento para conseguir puntos para tu equipo, ¿ok? Esas son las seis modalidades de juego que hay en esta beta. Quizá vaya a haber más. Sinceramente, no nos han dicho nada. No sabemos nada. Entonces, esas son las seis modalidades de juego que vamos a tener el día de cuando estemos jugando la beta. También les vengo a hablar de las armas que va a haber, señores. Aquí, por ejemplo, en fusil de asalto, señores. Los fusiles de asalto que hay van a ser o con los que vamos a empezar o cuando llegues a nivel 20 los vas a poder desbloquear. Por ejemplo, la NZ-41 la puedes desbloquear hasta nivel 24. Pero bueno, les vengo a dar la lista de los fusiles de asalto, subfusiles, escopetas, ametralladoras, fusiles tácticos y fusiles de precisión. Entonces, está la STG-44, está la HITRA de ráfagas, está la VAR y está la NZ-41 y está la VOLK en fusiles de asalto, señores. En subfusiles está la M19-28, está el otro subfusil que se llama STEN y la famosísima, señores, la famosísima y más usada, la MP-40. Está con nosotros una vez más. Es una de las armas que me gustan a mí, en mi preferencia, son una de mis preferidas. Está la MP-40. Entonces, vamos a ver qué hay de escopetas también. Está la escopeta rotativa. Está la escopeta de carga automática, que solamente nos desbloquearon dos. Me imagino que va a haber más. Ametralladoras ligeras, vamos a ver cuál está. Está la MG-42. Muchos de ustedes saben cómo le llamo yo a esa MG-42. Está la DP-27 y está la ametralladora BREN. Tres ametralladoras ligeras se nos dejaron para probar. Vamos a ver en fusiles tácticos. Está la M1 Garand. Una arma súper, súper poderosa. Y fue una de las armas más usadas en Call of Duty 2, de lo que yo me acuerdo cuando jugaba antes con mi equipo. Que la usaba mucho. O si lo dije mal en Call of Duty 2, corríganme en cuál. Pero creo que fue una de las armas más usadas, señores. En fusiles de precisión, para los amantes de los snipers, tenemos el fusil de tres líneas. Y tenemos la famosísima CAR-98, señores. Pero esa se desbloquea hasta el nivel 26. ¿Ok? Ok, esas son las armas que hay, señores. Tanto de fusiles de asalto, subfusiles, escopetas, ametralladoras ligeras, fusiles tácticos y fusiles de precisión. Y en armas secundarias, señores, tenemos armas cortas, lanzacohetes y cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Pistola ametralladora. Así se llama esta arma. Arma corta. Tenemos la RAT. Y tenemos la famosísima 19-11, mi gente. Que esa se desbloquea hasta el nivel 22. También podemos usar un lanzacohetes, que se llama la Bazooka M1. Y el Panzerschreck, que la puedes desbloquear al nivel 28. Y de cuerpo a cuerpo, pues tenemos un cuchillo de combate FF. Así es como lo llaman aquí. Así, esas son las armas que va a haber, señores, en la beta que van a estar pudiendo jugar ustedes muy pronto. Por el momento, son las armas que nos desbloquearon a nosotros para jugar la beta de Call of Duty Vanguard. Así es que, yo soy MintunTube. Me despido. Espero este video que haya sido de tu agrado. Y comenta en la parte de abajo, ¿cuál crees que sea el arma más usada en esta beta? Te leo en los comentarios. Así es que, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima, mi gente. Gracias por ver el video. Chao.